hola mi gente youtube estamos por aquí de nuevo con este nuevo vídeo para así ver cómo resetear el televisor android con esta versión a ver la versión aquí en sobremesa usted puede ver la característica o las especificaciones del televisor aquí podemos ver el almacenamiento que es de 4 gigas y la versión de android es 4.4.4 así que para resetear este televisor si usted tiene un problema de aplicaciones el televisor se está pisando algunas aplicaciones no entran o entran y se salen de una vez con esta con este reseteo podemos solucionar el problema en la mayoría de los casos así que vamos aquí ajuste en ajuste vamos a generar en general aquí abajo donde dice recuperación del sistema le damos automáticamente el equipo se va a apagar y se reiniciará automáticamente el tipo de como está borrando todo borrando todo El equipo va a durar más de lo habitual por el asunto del reseteo ya que tiene que configurar el sistema de deseo. El equipo va a durar más de lo habitual por el asunto del reseteo ya que tiene que configurar. Ahí subió ya restaurado el sistema. Como pueden ver, salió aquí en la parte de idioma le damos al siguiente. Y ahí el televisor está restaurado. Como sacado de la caja, como nuevo, de fábrica. Como pueden ver. Estas son las aplicaciones que trae como predeterminada. Así que mi gente, de esta manera es que podemos resetear su televisor con sistema Android 4.4. Así que nos veremos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!